La escuela la conocí por redes sociales, en realidad era como que yo sigo muchos artistas argentinos y como Zaira Nara, como la China Suárez, siempre veía que los maquillaba Betina y me encanta ese tipo de maquillaje y como que se asimila mucho a lo que yo trabajo en La Paz, Bolivia. En realidad yo ya estaba pensando hacer un curso de perfeccionamiento, como que expanda todo el conocimiento que ya tenía básico, bueno ya trabajo igual hace cuatro años en este tema de maquillaje, pero quería perfeccionar algunos tips o aumentar mi conocimiento, como que se acercaba mucho al tipo de maquillaje que me gusta hacer, súper sencillo, como que bien nude, con colores tierras y todo, como a mí me gusta, entonces por eso lo elegí. Tomé el perfeccionamiento y el de novias, me encantaron los dos, la verdad, uno primero las chicas conocí gente de todo lado, conocí de Uruguay, de Perú, de Chile y bueno aquí de otros lugares igual del interior, el espacio igual me pareció súper cómodo, te dan todos los productos, todo lo que necesitas, expandes también tus maquillajes y todo el tipo de productos que puedes utilizar, a veces te cierras en ciertos productos que ya tienes, pero ya abres a ver otras cosas. Excelente, la verdad a mí me encantó, todas las chicas son unas divinas, todas te ayudan, se nota que ellas quieren enseñarte su experiencia, porque hay algunas escuelas como que se reservan ciertas cosas para ellas, pero yo siento que acá en todo te pueden ayudar, lo van a hacer.